El jugador que debutaba Sabi Merino lo hacía con gol para igualar la contienda, cambió a cuatro defensas. Estas son imágenes ya de la segunda mitad. Atención a lo que va a suceder aquí. Enre Cholak marca el 2-1, minuto 54. Jugador espectacular del turco, que ya tenía una amarilla. Va a celebrar el gol con la grada. Ahí vemos otra vez más el golazo de Cholak. Y demuestra la segunda. Ábalos Barrera con lo que dejaba con uno menos a su equipo para el resto del partido. Debutó también Papunachi.